Mi nombre es Enrique Quiroz, soy docente de estudios sociales del Instituto Helen Keller y quisiera agradecer la apertura que hemos tenido de parte de la Biblioteca Nacional para los estudiantes y los docentes del Instituto Helen Keller. Realmente hemos encontrado las puertas abiertas a nivel de institución con sus servicios y con el acceso que ha estado al alcance de nuestras manos para poder trabajar con estudiantes con discapacidad visual, estudiantes con baja visión y con ceguera. El personal ha buscado capacitación y ha buscado mejorar sus servicios en pro del acceso universal y sobre todo en pro de un servicio cada vez más cercano a la población con discapacidad visual de Costa Rica.